Aprendo en Casa Muy buenos días familia bonita, espero que se encuentren muy bien esta mañana Y ustedes chicos, ¿cómo le están pasando el día de hoy? Les mando un saludo muy grande, yo soy Patricia Barreto y este es un nuevo episodio de Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir sorprendiéndonos con nuevos e interesantes conocimientos del mundo sin salir de nuestros hogares Este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria Pero pueden invitar a mamá, a papá, a los abuelos, hermanos, tíos, a quienes quieran porque aprender juntos es mucho más divertido Espero que ya tengan a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, un lápiz o lapicero para tomar sus apuntes porque comenzamos en este instante Durante estas dos semanas de aprendizaje nos hemos planteado un reto muy interesante Comunicar qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud a través de una cartilla de recomendaciones Leamos juntas y juntos nuestro cuadro de actividades Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento Primero, aprendimos cómo aplicar el pensamiento crítico para analizar información que se difunde sobre el COVID-19 Luego, leímos para encontrar las diferencias en la información que se difunde a través de diversas fuentes También aprendimos a tomar decisiones en familia para protegernos del COVID-19 Y aprendimos a interpretar expresiones matemáticas en las instrucciones para hacer un desinfectante Finalmente, ayer aprendimos cómo se desarrollan las vacunas Así que para continuar aprendiendo más sobre el fascinante mundo de las vacunas Hoy, revisaremos información existente sobre la vacuna del COVID-19 para poder asumir nuestra propia postura ¿Qué les parece? Para acompañarnos en este desafío, hoy está con nosotras nuestra querida profesora Ángela ¡Bienvenida profesora! Hola chicos y chicas, soy la profesora Ángela Gabriel Y estoy muy contenta de volver a estar con ustedes para seguir aprendiendo sobre las vacunas Tal y como lo hemos venido haciendo con la participación de todas y todos ustedes ¿Están listas y listos para comenzar? Pues, empecemos Profesora, hablando de las vacunas, le cuento que hace poco me llegó un mensaje sobre una noticia que me parece dudosa Y lo peor, es que la persona que me lo envió me pide que comparta la información ¿Y sobre qué es ese mensaje? Mire, dice que se ha creado un aceite que mata al virus causante del COVID-19 y que es la cura maravillosa de la enfermedad Seguro que ella lo comparte porque lo cree y quiere ayudar a otros, pero esto no puede ser verdad, ¿no profesora? Porque supongo que si fuera cierto yo hubiera salido en todos los canales de televisión, en los periódicos, en las webs, en la radio y no en un mensaje que va circulando por el chat Me alegra que te des cuenta de eso, Pati Hoy en día hay tanta información sobre la posible cura o tratamiento del COVID-19 que circula en redes y en diferentes medios de comunicación Que todo resulta confuso y poco confiable Así es, profesora, la información que nos llega muchas veces es falsa Chicas y chicos, ¿a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí? ¿Han recibido por cualquier media información no confiable sobre el COVID-19? ¿A usted, profesora, le ha pasado? Sí, claro En las redes sociales abundan publicaciones sobre curas milagrosas y teorías de quién es responsable de crear el virus O muchos otros inventos que solo hacen que las personas tengan miedo o actúen por miedo Y lleguen a poner en riesgo su propio bienestar Para nuestra actividad de hoy, quiero compartir con ustedes dos testimonios de mis estudiantes que participarán en nuestro desafío Ellos son Andy y Nicole Descubramos sus historias Hola chicas y chicos, yo soy Andy y quiero contarles lo que le pasó a mi tía Hace poco le llegó un correo electrónico que decía que ya había llegado la vacuna del coronavirus Ella se emocionó mucho cuando lo leyó y emocionada nos contó la noticia Cuando vimos el correo, vimos que decía que había que inscribirse llenando un formulario para recibir la primera dosis de la vacuna Mi tía casi lo abre, pero mi mamá y yo nos dimos cuenta Le dijimos que mejor no abriera el archivo adjunto porque podría ser una estafa o malograr nuestra computadora Con todo lo que hemos aprendido en las actividades anteriores, yo sé que esta es información falsa Pero ahora lo que me pregunto es, ¿dónde se puede obtener información que sí sea real sobre la vacuna del COVID-19? Qué bueno que tú y tu mamá alertaron a tiempo a tu tía Andy De verdad, si no sabemos diferenciar la información confiable, nos exponemos a situaciones riesgosas De acuerdo con eso, Patti, veamos ahora qué tiene para contarnos Nicole Hola a todas y a todos, me llamo Nicole Hace poco a mi hermana le llegó un mensaje por Facebook Que decía que había un té de hierbas que si lo tomabas muy caliente Apenas comenzabas a mostrar los primeros síntomas del COVID-19, mataba el virus y te sanaba La publicación ofrecía el té en promoción de 2x1 Con las recomendaciones que vimos en actividades anteriores, decidí buscar fuentes confiables Así que le pedí ayuda a mi papá Y leyendo en internet encontramos este texto Estaba en una entrevista que le hicieron a un representante de la OMS En un periódico serio Nos llamó mucho la atención Por eso quiero compartirlo con todos ustedes Gracias Nicole Vamos a leer juntos el texto que nos has compartido Para ello, Patti, ¿nos ayudas a leerlo? Sí profesora El director general de la Organización Mundial de la Salud indica No solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia El brote de COVID-19 ha ido acompañado de una infodemia masiva Que es una sobreabundancia de información que puede ser falsa y que se propaga rápidamente entre las personas y medios Esto hace que sea difícil para la gente encontrar fuentes confiables También se hace más difícil obtener una guía confiable cuando la gente lo necesita Existe una gran demanda de información oportuna y confiable sobre el COVID-19 Los equipos de la OMS han estado trabajando estrechamente para rastrear y responder a mitos y rumores Ah, y aquí dice la fuente Es el proyecto de investigación Smithsonian Science for Global Goals Efectivamente, es muy interesante este texto La llamada infodemia es muy peligrosa ya que los contenidos falsos pueden ocasionar miedo, confusión o falsas expectativas en las personas A partir de esta lectura tan útil, pedimos a Nicole que nos diera sus impresiones Veamos lo que compartió Después de leer el texto con mi papá y viendo el mensaje que recibió mi hermana Me quedé pensando en lo rápido que puede ser difundir la información falsa Y así como dice el director de la OMS en la entrevista Lo difícil que es obtener una guía confiable ¿A quién podremos recurrir ahora? Profesora, yo también pienso como Nicole La información falsa llega rapidísimo a través de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otras fuentes ¡Wow! Estamos acorralados entre la pandemia y la infodemia ¿Qué podemos hacer? Entiendo y comparto sus preocupaciones, Andy, Nicole y Patty Veamos Patricia y Nicole están preocupadas por saber cómo seleccionar solo información correcta sobre el COVID-19 entre tantas fuentes Andy se pregunta, ¿dónde puede obtener información confiable sobre la vacuna? Creo que para responder las inquietudes de todos, podemos formularnos la siguiente pregunta ¿Cómo podemos identificar información confiable sobre el COVID-19 y la vacuna? Excelente, profesora Para responder a la pregunta, entonces creo que debemos utilizar el cuadro de investigación que tanto nos ha servido en actividades anteriores Muy buena idea Entonces, lo primero que haremos será completarlo con las interrogantes que plantearon nuestros estudiantes Andy y Nicole Yo quiero investigar ¿En qué fuentes confiables podemos obtener información sobre la vacuna y el COVID-19? Yo quiero saber, ¿cómo distinguir la información verdadera de la información falsa sobre el COVID-19? Y sobre las fuentes, creo que es la oportunidad para consultar con un especialista De acuerdo, ¿y cómo organizaremos la información? Podría ser una ficha en la que registremos la información Excelente, entonces la tabla para nuestra investigación quedaría así Buenísimo, profesora Pongamos en práctica entonces lo que necesitamos para responder a las preguntas de Andy y Nicole De acuerdo, para ayudarnos a absorber las dudas que tenemos Hemos invitado al Dr. Luis Neira de la Rosa Jefe del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiencie Buenos días Dr. Luis Neira Hola chicos y chicas, mi nombre es Luis Neira de la Rosa Soy médico cirujano, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiencie ¿En qué fuentes confiables podemos obtener información sobre la vacuna y el COVID-19? Las fuentes confiables de información sobre COVID-19 se encuentran en la página web de la Organización Mundial de la Salud OMS La Organización Panamericana de la Salud OPS y la página web del Ministerio de Salud del Perú, MINSA En ellas podrás encontrar información acerca del desarrollo y estrategias que se implementan ante el COVID-19 en nuestro país y en el mundo ¿Cómo distinguir la información confiable de la no confiable sobre el COVID-19? Los invito a seguir los siguientes pasos Primero Verificar la fuente de información Esto quiere decir que ustedes deberán cerciorarse de estar consultando en una página web oficial Por ejemplo, las ya mencionadas páginas de la Organización Mundial de la Salud OMS, Organización Panamericana de la Salud OPS o Ministerio de Salud del Perú En ellas se encuentre información fidedigna Segundo Verificar el autor de la información Aquí, ustedes deberán cerciorarse de que las personas, páginas web u otro medio de comunicación estén refiriéndose siempre a las fuentes de la información Tercero Verificar el contenido de la información Toda la información que ustedes pueden encontrar en la web Deberá ser contrastada en las fuentes de información oficiales Espero haber contribuido con ustedes Muchas gracias Gracias por la entrevista, doctor Luis Neira Qué interesante, profesora Es importante escuchar la información de un experto Uno se siente más seguro y confiado Sin duda, Patti Entonces, después de escuchar al doctor e investigador Luis Neira de la Rosa Podemos concluir que para responder a nuestra pregunta Cómo podemos identificar información confiable sobre el COVID-19 y la vacuna Debemos seguir estos tres pasos Verificar la fuente Verificar el autor Y verificar el contenido Es muy importante reconocer si la fuente es un centro de noticias conocido y de prestigio Ah, y no se olviden que las principales organizaciones de salud para obtener información Son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades La Organización Mundial de la Salud, también llamada OMS Y el Ministerio de Salud del Perú, que también se conoce como MINISA Estas tres se encuentran entre las fuentes de información más confiables en temas relacionados con la pandemia del COVID-19 Excelente, Patricia Y una vez que comprobemos o corroboremos que la fuente de noticias es confiable Se recomienda verificar al autor Tenemos que considerar si la autora o el autor es especialista en salud O alguien de un campo relacionado Para saber que estamos ante una información confiable Y finalmente el paso tres es verificar el contenido No confiar solo en una fuente Sino recopilar información de varias noticias y expertos confiables Si la información se repite en varias fuentes confiables, entonces sí es confiable Profesora, mire esto Es un mensaje que recibió el hermano de Alejandra Como verán, es un caso parecido a los que hemos compartido Andy, Nicole y yo Alejandra necesita un consejo Felizmente, con lo aprendido, podemos ayudarla ¿Qué opinan chicas y chicos? ¿Se les ocurre alguna sugerencia? Vamos pensando en ello mientras pasamos el corte Y al regreso lo trabajamos Genial, nos vemos en un ratito Ya regresamos Ya volvimos Antes del corte les mostré una captura de pantalla que nos envió Alejandra Ella necesita nuestra ayuda Como mencionamos antes de ir a la pausa Usaremos lo aprendido para ayudarla Comenzaremos escuchando lo que nos dijeron Andy y Nicole sobre los pasos a seguir El primer paso es verificar la fuente Por lo que leemos en la fuente, no es un experto Ni un medio de comunicación considerado serio Es tan solo un mensaje de chat Así que no me parece que cumpla el primer paso para verificar una fuente confiable El segundo paso es verificar el autor Lo que vemos en lo que envió Alejandra es que no se menciona al autor del mensaje De hecho, solo es un anuncio compartido en una red de mensajería Así que no cumple el paso dos Es decir, no viene de un experto ni de una institución creíble Pero sí menciona a un médico y también a un laboratorio Que supuestamente está produciendo la vacuna Entonces, imagino que a muchas personas les puede generar confusión ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué circula tanta información dudosa sobre la vacuna? Me interesa mucho esa pregunta, profesora Y por lo que comentan Andy y Nicole Vemos que esta información proporcionada por Alejandra No cumple con el primer y segundo paso de verificación que establecimos antes Efectivamente, no se cumplen los pasos uno ni dos Vamos a ver qué ocurre con el paso tres Para luego responder a la pregunta de Nicole Respecto de la información dudosa que circula sobre las vacunas Profesora, el paso tres de verificación lo hizo la misma Alejandra Luego de que le enviáramos el cuadro de nuestra actividad Luego de verificar la fuente y al autor A mí me corresponde verificar el contenido Para saber si es confiable Debo ver que también está en otras fuentes Pero por lo que he investigado No hay nada en otras fuentes confiables Como la OMS o el MINSA Que hablen de esta vacuna Ni de este laboratorio Por lo tanto, no se cumple el paso tres No entiendo ¿Por qué si todos esperamos con tantas ganas de que llegue la vacuna Hay gente que comparte tanta información falsa? Juegan con las expectativas de las personas Entiendo tu preocupación, querida Alejandra Yo también Pero lo bueno es que estamos haciendo algo para que la situación mejore Aprendiendo a distinguir la información confiable Bien dicho, Patti Y justamente ahora Hemos comprobado que la información que llegó al hermano de Alejandra Es falsa Y por lo tanto, no debemos compartirla Felicitaciones a nuestros tres estudiantes De verdad es muy triste que se comparta contenido malintencionado Sobre el COVID-19 y las vacunas Pero con su ayuda podemos construir a que menos personas se vean afectadas por él Y tengan presente que para asegurarse de que el contenido no es confiable Pueden buscar si la información está en otras fuentes O consultarlo directamente con un especialista Para aclarar muchas dudas sobre la información falsa que circula sobre las vacunas Tenemos a una invitada súper especial La científica peruana Ángela Ríos Angulúrra Ángela Ríos pertenece al equipo de Laboratorio Molecular de la Universidad Cayetano Heredia El cual está trabajando en la elaboración de la vacuna peruana Así que podrá ayudarnos a aclarar muchas informaciones que circulan actualmente Escuchemos atentos Hola chicos, ¿qué tal? Soy Ángela Ríos Bióloga y miembro del equipo de investigación liderado por el doctor Mirko Simi Contra la COVID-19 ¿Puede contarnos cómo va realmente el proceso de generación de la vacuna en el Perú? Para la realización de una vacuna se requieren varias etapas o fases Tenemos la fase preclínica y las fases 1, 2, 3 y 4 Cada una con características puntuales En la fase preclínica, la vacuna en desarrollo se administra en animales Como es el caso de gallinas, llamas, ratones, monos, etc. Y es muy importante porque nos brinda información acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna En otras palabras, si es que ésta genera anticuerpos contra la enfermedad sin causarle daño al animal En las siguientes etapas, la vacuna se administra en humanos Y con ello nos brinda información acerca de la dosis y el tiempo de efectividad de la vacuna Una vez transcurrido todas estas fases, la vacuna puede ser patentada y así iniciar su producción masiva a nivel mundial Actualmente, nuestro equipo de investigación se encuentra en la etapa final de la fase preclínica Con los resultados obtenidos, se va a armar el protocolo para iniciar la fase 1 en humanos Cabe destacar que es la primera vez que el Perú está produciendo una vacuna Y con ello, estamos en la lucha para combatir esta enfermedad ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para saber si éstas son confiables? Cada vacuna tiene detrás un estudio riguroso que consta de varios procesos Cada uno de esos procesos tiene que tener un soporte científico Cuando una vacuna en desarrollo no sigue todos estos estudios, se genera la desconfianza Pero aquellas vacunas que siguen los protocolos, las regulaciones y, sobre todo, poseen soporte científico Que, en otras palabras, son reportes que evidencian los resultados positivos de la vacuna Ya sea en toxicidad, en eficacia, en seguridad, efectividad Son aquellas que se consideran vacunas confiables Y son aquellas que tienen la autorización para administrarse a la población Nada como tener información de primera mano para saber qué creer y qué no Sí, pues, Patti Debemos tener mucho cuidado con la terrible práctica de difundir contenido malicioso o falso Como hemos mencionado, al encontrar esa información falsa Las personas pueden perjudicarse y tomar decisiones que dañen su salud Esta situación me lleva a plantearles la siguiente pregunta ¿Creen que debería existir algún reglamento para controlar las noticias falsas sobre las vacunas y el COVID-19? Ok, vamos a asumir una postura igual que hicimos en el programa anterior Me encanta Así es, Patti ¿Qué recuerdas de lo que hicimos? Bueno, aprendimos una estrategia para asumir una postura sobre un tema Y reforzamos la idea de que la nuestra debe estar respaldada por evidencias Perfecto, Patti Vamos a verlo en una tabla como la que hicimos anteriormente Recuerden que nuestra postura presenta dos aspectos Una afirmación a favor o en contra Y evidencias que pueden ser datos, cantidades y porcentajes que respalden mi postura Por eso, para poder brindar nuestra postura es necesario investigar O sea, nuestra postura debe estar fundamentada ¿Quieren saber cómo Alejandra construyó su postura sobre la pregunta que le ha planteado la profesora? Hablamos con ella y esto fue lo que nos respondió Para poder brindar mi postura a la pregunta ¿Creen que debería existir algún reglamento para controlar las noticias falsas sobre las vacunas y el COVID-19? Completé la tabla de la actividad anterior Además de esa la información de todo lo que hemos aprendido Encontré un texto que me ayudó bastante Se los leo La infodemia mata personas en el mundo Un estudio de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical Con sede en Estados Unidos Identificó al menos que 800 muertes y 5.876 hospitalizaciones En 87 países están relacionadas con la infodemia Es decir, la propagación excesiva de noticias Muchas de ellas falsas sobre el COVID-19 Entre los rumores difundidos analizados en el estudio Se encuentran los supuestos beneficios de beber orina de camello con cal Dados a conocer en Arabia Saudita O la recomendación de usar plantas medicinales en África Y tomar metanol en Turquía O incluso preparaciones de vacunas caseras El análisis detectó además de 60 casos de ceguera Por usar estas curas milagrosas En Latinoamérica, donde se han difundido curas milagrosas También han habido casos de intoxicación Por consumir productos sin prescripción médica Esto ocurre ante la expectativa del mundo Por una vacuna efectiva contra el COVID-19 Por eso se pide a la población verificar la información antes de compartirla Como habrán notado, chicas y chicos Alejandra encontró en esta lectura Muchos datos impresionantes o impactantes ¿Quieren saber cómo continuó formando su postura luego de leer esto? Luego de leer esta información y con todo lo que hemos aprendido Completé mi tabla así En aspectos a investigar Puse efectos que producen la información falsa en las personas En fuentes de información Escribí página confiable de internet Y bueno, finalmente mi postura es la siguiente Que sí se debe reglamentar las noticias falsas Sobre la vacuna y el COVID-19 Ya que la infodemia, cobrando muchas víctimas Alrededor de 800 muertes Y 5.876 hospitalizaciones en 87 países ¡Excelente Alejandra! Planteaste adecuadamente tu postura Fundamentada en respuesta a la pregunta que planteamos Cada vez me convenzo más de la utilidad de esta tabla Y de siempre consultar fuentes confiables antes de emitir una postura Así se habla, Patti Espero que todas y todos ustedes en casa También estén respondiendo a la pregunta planteada Y se ayuden completando su tabla Que nos ayudará a construir nuestra respuesta Estoy más que segura de eso, profesora Cada día somos más conscientes de que nuestras acciones Pueden marcar la diferencia Gracias por compartir con nosotros una actividad tan interesante Me ha quedado claro lo riesgoso que puede ser compartir información que no ha sido verificada Pero me ha quedado una pregunta más ¿Qué podemos hacer si alguien de nuestros contactos comparte información que sabemos que es falsa? Bien, ahora que ya sabemos que las noticias falsas se propagan rápido y que son peligrosas Te aconsejaría que Los ayudes mostrándoles una fuente que sea confiable a la que no pueden refutar También puedes enseñarles los tres pasos que hemos aprendido para detectar fuentes confiables de ciencias Gracias, profesora Así lo haré Y ahora, ¿y si yo soy quien comparte accidentalmente información inexacta? Si te das cuenta de que has compartido información errónea Debes reparar tu acción o rectificarte eliminando la información inexacta Y creando un nuevo mensaje en el medio que hayas usado Pero esta vez con la información precisa Y no olvides agradecer al amigo que te avisó del error Gracias, profesora Se pasó con estos consejos Podemos empezar a hacer grandes cambios para frenar esta infodemia Si nos lo proponemos Sigamos esforzándonos por aprender y saldremos adelante Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta pronto, profesora ¡Qué bien! Hoy hemos aprendido muchísimo sobre cómo evaluar la información que circula sobre el COVID-19 Y las vacunas que se están desarrollando dentro y fuera del Perú Antes de irnos, repasemos algunas ideas claves Punto uno La infodemia es la sobreabundancia de información sobre algún tema Muchas veces puede ser falsa y se propaga rápidamente entre las personas Punto número dos Para evaluar información científica sobre el COVID-19 Debemos seguir tres pasos Verificar la fuente Verificar al autor Y verificar el contenido Y punto número tres Poder asumir una postura es muy importante consultando fuentes confiables Y teniendo evidencias para poder crear una postura fundamental Ahora, las y los reto a elaborar cada uno su propia postura respecto de la pregunta que se planteó en el programa ¿Crees que debe existir algún reglamento para controlar las noticias falsas sobre las vacunas y el COVID-19? No olviden utilizar la tabla que trabajamos el día de hoy Y cuando ya tengan sus respuestas Pueden verificar si su trabajo va por buen camino Completando esta tabla de autoevaluación Puedes pedir ayuda de un adulto Coloquen sí o no Y un comentario para cada criterio evaluado Esto les ayudará a realizar ajustes y saber en qué aspectos pueden ir mejorando El que ven ahora en pantalla es la tabla que preparó Alejandra después de terminar su actividad Siento que hoy hemos aprendido algo que nos permitirá realmente ayudar al país en estos momentos Espero que hayan disfrutado de la actividad tanto como yo Cuando su opinión esté lista, compartanla con sus familiares, compañeros y compañeras y profesores No se olviden de colocar el título, importante, la fecha Ahora vamos a lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón Y a mantenernos a salvo en casa Nos vemos el próximo programa y los espero con mucho cariño Hasta pronto